hola chicos acá de serme te reto de un nuevo gameplay de ghost de call of duty ghost estamos en infectado en octane octane octavos y octane bits bueno y bueno creo que algo de comenzar esto sí creo que se acabó de comenzar el chupo me da la chapa ay qué chiste no quiero que me infecte objetivo casi completo no quiero no 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 a ver no 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 Chutu Kaa a matar Que va a morir en breve No me joda hombre Bueno, bueno, bueno Vamos a sacar el día Oh my god, sick Perfecto Yeah, you're on top of this villain How do you get on top of it? Seriously, how do you get on top of it? Oh my god Oh my god Help me, where are you going? I don't know Oh my god 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 Oh my god